Es el informe que queríamos darles, el anuncio, que sepan que vamos a cumplir con los compromisos que hicimos, que en la Cuarta Transformación, como decía en campaña, no son promesas, son compromisos, y los compromisos se cumplen, y que vamos a cumplir con estos dos programas sociales, y que el primer año, en 2025, son un millón de mujeres de 60 a 64 años, y todos los adolescentes de secundaria, que normalmente es de 12 a 15 años de edad de la secundaria, y todos tendrán su beca universal. Y así cada año vamos a irla ampliando a las demás familias que tienen hijos e hijas en educación básica.